¿Dónde se cae el show? Oigan esta investigación que plantea haber descubierto que las personas atractivas son las que a su vez presentan mayor dificultad para mantener relaciones o una relación. Un equipo de investigadores buscó comprender mejor el impacto del atractivo físico en los resultados de las relaciones. El estudio dirigido por la psicóloga social Christine McAllons de la Universidad de Harvard y la Universidad de La Verne en California abarcó cuatro experimentos con gente casada por ejemplo y luego divorciada, pero también se pidió codificadores que calificaran a los principales famosos masculinos y femeninos y los resultados revelaron que los más atractivos llevaban casados durante menos tiempo. En el tercer experimento se pidió a los participantes que calificaran el atractivo de un objetivo donde las personas tildadas de más atractivas físicamente que se encontraban en relaciones comprometidas mostraban más interés por objetivos del sexo opuesto. Los autores explican que se relaciona con un pasivo relacional en la medida en que promueve el interés percibido en parejas alternativas. Por último, el cuarto experimento abordó la cuestión de la satisfacción en las relaciones y su impacto por el interés por las alternativas. Los participantes se dividieron en dos grupos. A uno de ellos se les hizo sentir más atractivos tras ver una serie de fotos con personas del mismo sexo menos atractivas. ¿Tú viste? ¿Tú viste el tigeraje? Sí. Los hacen sentir más atractivos mostrándole fotos de gente del mismo sexo pero menos atractiva. Exacto. Llegate. Entonces, y como resultado valoraron más las imágenes de objetivos atractivos del sexo opuesto y especialmente se admitían estar insatisfechos en su relación actual. Este resultado no se dio con las personas a las que se les hizo sentir poco atractivas al ver una serie de fotos de personas más atractivas. Esto los lleva a la conclusión de que las personas calificadas como más hermosas, debido a que tienen más posibilidades para escoger, podrían estar menos dispuestas a esforzarse por mantener una relación satisfactoria y duradera. Yo quiero saber si ahí no hay otras cosas que estudiar. Sí, son los cuartos votados. ¿Por qué? Porque dime a Delio. Uno cuartos votados. Óyeme, dale, dale. O sea, es una pérdida de tiempo. Yo considero que esa investigación, el dinero que se haya invertido, no hay otra cosa en esa institución que estudiar que tenga aún más impacto. No, pero que es una locura, no cuartos votados, porque es que eso no hay que hacer. Eso es lo que es un estudio para tú llegar a hacer conclusiones. Porque imagínate una gente fea, hombre o mujer, que se tiene, porque dice que hay para cada hombre, el dicho dice que hay siete mujeres y dos viejas, ¿verdad? Para cada hombre en el mundo. Hay hombres feos que dicen, hay un desgraciado que anda con catorce mujeres por ahí porque yo no hay yo una. Entonces, si un feo o una fea logra una pareja que tiene, él tiene quince años secos o veinte años secos, logra una pareja, ¿se va a llegar a perderla? ¿Para durar quince o veinte años para conseguir otro? Eso no soporta ningún análisis. Y hay gente fea, hay gente fea que consiguen parejas, gente aparente con relación a su figura. Y uno dice, ¿cómo lo logró? Pero cuando tú ves ese tipo de estudio que vemos que fue algo sistemático, algo programado, algo, tú dices, ¿cómo así? Claro. No, porque, ¿quién anda enamorando feo en la calle? Nadie. No hay nadie. Y dicen que no existe gente fea, sino mal arreglada. Entonces, para el caso de los mismos, o sea, si usted es mal arreglado o feo, como usted quiera definirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted pretende? O sea, es lógico que usted va a tener menos pretendientes que una persona más atractiva. Ya, se cae de la mata. Este o no casado. Usted es un hombre de buen mozo. Viven mujeres enamorándolas. Usted es feo. No le va a hacer caso. Entonces, ¿quién está más propenso a romper una relación? Porque tiene muchas opciones. Y eso no hay que ser Albert Einstein, no hay que ser un matemático estadístico de Harvard para tú ser un estudio. Y decir, bueno, mira, según los estudios, el que es más buen mozo consigue más. Bueno, qué perdejada. La Roca 91.7 y regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal!